Está comprobado que a los hombres celebrar un gol les produce placer. Y a eso le quisimos agregar algo elegante, como el ballet. No funcionó. La única manera de unir placer y elegancia es en el nuevo frío rico black. Relleno con salsa butterscotch y hecho con un riquísimo wafer de chocolate. Elegancia hecha placer. Gracias por ver el video.